Las palabras del senador republicano por Florida, Marco Rubio, dejaron ver lo que podría venir para millones de familias. Lo que alimenta la deuda nacional del país es la seguridad social y el Medicare y hay que hacer cambios estructurales en esos programas, afirmó. Eso significa que tras la reforma de impuestos, los republicanos querrían reducir los beneficios del programa de jubilación y de protección y beneficios sociales a los más pobres. Están actuando de una manera que no toma en cuenta, ya no digamos solamente la clase media, pero para nada la clase trabajadora. Rubio afirmó que eso no afectaría a las personas jubiladas o a punto de jubilarse. Sin embargo, realizar estos recortes tampoco sería tan fácil. La oposición demócrata aquí en el Congreso resultaría intensa. Los demócratas dicen que el plan de impuestos ya beneficia a los millonarios y que la deuda no puede pagarse, quitando beneficios a los más pobres, sino estimulando la economía y que los más ricos paguen más impuestos. Señalan a un culpable, Trump. Realmente no sabe lo que pasa a la gente, la mayoría de la gente, la dificultad para encontrar un trabajo, para vivir cheque a cheque, y esto es algo que él no lo importa, no lo ha vivido. El Medicaid provee servicios médicos para familias pobres o de bajos ingresos. Muchos son personas mayores que necesitan cuidado especial. La seguridad social es el dinero que el gobierno le enviará una vez se jubile. El senador Rubio dijo que la otra forma de reducir la deuda es generar más actividad económica, que es el objetivo del plan de impuestos republicano. Los demócratas afirman que es vergonzoso que se recorten beneficios a los pobres cuando personas como Trump se ahorrarán millones de dólares con la reforma de impuestos. Concretamente, mil millones, dice este economista. Si son correctas las declaraciones que ha hecho él alrededor de su riqueza. La deuda nacional es de 19 billones de dólares o trillón en inglés. Eso equivale a 60.000 dólares por persona. En Washington, Pablo Gatto, Univision. Gracias. 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 Gracias.